Durante la entrega de uniformes en la Escuela Primaria Independencia de México, la presidenta municipal Elí Campos Miranda anunció la construcción de seis domos en beneficio de más de 3.500 alumnos, contribuyendo con infraestructura digna para elevar la calidad de la educación. La alegría de la niñez solidarense nos compromete a trabajar más porque los niños y las niñas necesitan de nuestro apoyo. Estamos destinando y gestionando recursos para la construcción de domos, aseguró la presidenta de Solidaridad, luego de formalizar la entrega de 33.000 uniformes a niñas y niños de todas las primarias públicas de Solidaridad. Las escuelas beneficiadas con un domo son el Centro de Educación Tecnológica del Mar y la secundaria Luz María Saleta de Elsner en Villas del Sol, la primaria Evaristo II en Misión de las Flores, el Jardín de Niños Vicente Suárez en la Luis Donaldo Colosio, la secundaria técnica 40, Congreso Constituyente de 1974 en Pescadores y la primaria Eduardo Priego León en la colonia Zasilja. Cabe mencionar que Lili Campos Miranda concluyó con la entrega de uniformes en la primaria turno matutino del fraccionamiento Villas del Sol, desde donde se entregaron 466 paquetes de uniformes. Niñas y niños recibieron un kit que consta de dos uniformes, lo que significa un ahorro en la economía de las familias solidarenses.